Una noticia de último minuto, nos vamos a San Martín de Porres, porque pese a que hay un estado de emergencia, se ha reportado un nuevo ataque con un explosivo a una coaster del transporte público. Yulisa Rivera con el último minuto. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Pamela Eli. Un hecho que ha puesto en zozobra a todos los conductores de esta empresa de transportes llamada Transnorte. Estamos exactamente en el paradero de estos vehículos, estamos en el límite de los distritos de El Callao y San Martín de Porres, Izaguirre y Bertelio, estamos en este cruce y se divide prácticamente por una calle. Esta madrugada, como ya ustedes han observado, uno de estos vehículos fue atacado por estos delincuentes, lanzaron una granada de guerra. La policía, los agentes de UDEX en este caso, encontraron la espoleta de esta granada y aparentemente esto sería por el cobro de cupos. La empresa estaría siendo extorsionada por estos delincuentes. A pesar que yo me encuentro en el paradero, compañeras, están aquí los conductores, pero no quieren salir en cámara. Se han escondido porque tienen mucho miedo, temen por su integridad, porque aparentemente estos delincuentes habrían interceptado este vehículo cuando estaba aquí, muy cerca a su paradero y es ahí donde lanzaron esta granada de guerra. Este incidente ya ha puesto totalmente en alerta a todos estos conductores y están muy atemorizados. Hemos llegado precisamente hasta su paradero para conversar con ellos, pero entendemos, ellos tienen bastante temor. Lo que sabemos hasta el momento es que sí se ha realizado la denuncia por lo que ocurrió esta madrugada, así que estamos esperando y en este caso los conductores nos mencionaron que también están esperando hallar a los responsables de este ataque, porque temen que en cualquier momento estos delincuentes intercepten estos vehículos, no solamente vacíos, sino con pasajeros y lancen otra granada. Estas coasters, yo las he visto en las calles de Lima. ¿Qué ruta hacen para poder advertir? Porque si los conductores se niegan a salir porque tienen miedo y se entiende, lo más probable es que muchos pasajeros se vayan a ver afectados. Esta coaster, por ejemplo, va por todo Izaguirre Universitaria y llega hasta Mega Plaza. Específicamente su ruta es por esta zona y como vemos es de franjas de color celeste blancas y como les mencioné, la empresa se llama Transnorte Sac. Yulisa, y esto también demuestra el nivel de violencia que narramos a diario y que cada vez se ha normalizado más el tema de las granadas de guerra, explosivos, armamento de carácter militar que delincuentes están utilizando para amedrentar a las personas, para asustar y para hacer daño directamente a quienes no paguen los cupos. Ahora, sabemos que esta información es en desarrollo, pero no sé si tal vez algún transportista te ha comunicado si ya vivían este tipo de amenazas, ya recibían este tipo de extorsiones a cambio de seguridad o estos cupos. ¿Qué información te han brindado? Lo que sabemos y lo que han manifestado es que ya hace algunas semanas estaban siendo amenazados. Exactamente con el que he conversado no ha podido detallar cuánto es lo que estaban exigiendo estos delincuentes, pero sí aseguró esa persona que ya hace algunas semanas vienen estas amenazas y finalmente esta madrugada es que cumplieron prácticamente una de sus amenazas al lanzar esta granada de guerra. ¿Ha llegado Udex? ¿Ha llegado tal vez agentes de la policía nacional para identificar esta granada? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el registro? ¿Son granadas de las Fuerzas Armadas Peruanas? ¿Vienen del extranjero? Porque esto no es normal. Sí, los agentes de Udex estudiaron durante la madrugada en la zona donde ocurrió la detonación y encontraron, como les mencioné, la espoleta. Entonces sí podríamos decir que era una granada de guerra lo que lanzaron estos delincuentes, no como en otras ocasiones, ¿no?, que normalmente le lanzan otro artefacto explosivo, pero en esta ocasión fue una granada ya que encontraron la espoleta y los restos de esta granada fueron llevados también ya por la policía para que realicen las pericias correspondientes. Bien, Yulisa, esperemos que el dueño de la empresa o, en todo caso, del vehículo, porque hay que saber si efectivamente esto ha sido un ataque directo a la empresa o específicamente a los dueños de los vehículos puedan poner la denuncia correspondiente. No es la primera vez que hemos visto que empresas de transporte son atacadas de esta manera. Son blancos de estos delincuentes. Ahora el origen de las granadas, ¿de dónde salen? Eso es lo que también hay que determinar, porque si es que salen de los cuarteles, de las Fuerzas Armadas, estamos ante una situación sumamente grave. Yulisa, gracias por tu reporte.